Soy Adrián Riascos y hoy quiero llevarlos a un viaje emocional que cambiará sus corazones. Hace una década, me encontré con seis pequeñas almas en un orfanato, despreciadas por una sociedad que no entendía su luz. La primera vez que vi a estas gemelas, algo dentro de mí se conmovió. La tristeza en sus ojos me llamó a actuar. Decidí convertirme en su padre adoptivo, superando barreras raciales y desafíos financieros. Así comenzó nuestra extraordinaria travesía. El primer día que entraron a su nuevo hogar, supe que mi vida cambiaría para siempre. Rodeadas de flores y amor, las gemelas comenzaron a florecer como las hermosas rosas en mi floristería. A pesar de pasar por varios orfanatos, estas chicas se resistieron a ser separadas, frustrando a posibles adoptantes. Pero para mí, no eran solo seis niñas, eran mi inspiración, mi razón para seguir adelante. Con el tiempo, el retraimiento inicial de las chicas se desvaneció gracias al amor y apoyo de mi madre Ibly y yo. Juntos construimos una familia llena de risas, canciones y, por supuesto, flores. En este viaje, descubrimos que las gemelas tenían un talento musical excepcional. Ganaron una competición local, atrajeron la atención de una discográfica y nuestras vidas tomaron un giro inesperado. Pero la historia no termina aquí, queridos amigos. Así es como comenzó nuestra historia, llena de amor, superación y música. ¿Están listos para descubrir qué depara el destino a esta extraordinaria familia? Entonces acompáñenme en este viaje lleno de emociones. Hace una década, me encontré con estas seis almas gemelas en un orfanato. Se veían tristes, despreciadas por una sociedad que no comprendía su valía. En ese momento, supe que tenía que hacer algo. Decidí convertirme en su padre adoptivo, sin importar las barreras raciales ni los desafíos financieros que se interpusieran en mi camino. Al principio, fue difícil para ellas abrirse, habían pasado por varios orfanatos y se resistían a ser separadas. Pero con el tiempo, con amor y paciencia, comenzaron a confiar en mí y en mi madre, Ibli. Nuestro hogar se llenó de risas, canciones y el dulce aroma de las flores que siempre había amado. Descubrimos que tenían un talento musical excepcional. Juntas, formaron un grupo y participaron en una competición local, ganándola con su armoniosa melodía. Fue entonces cuando atrajeron la atención de una discográfica, dando un giro inesperado a sus vidas. Pero como en toda historia, los desafíos no terminaron ahí. La vida nos tenía preparado un giro dramático que cambiaría todo. Mientras disfrutábamos de unas vacaciones en el lujoso resort de Luana, la atmósfera cambió. En medio de la opulencia, surgió una revelación sorprendente. Adrián y Luana comenzaron a compartir miradas cómplices, gestos de complicidad que no habíamos notado antes. Pronto, el susurro de un inesperado romance empezó a rondar en el aire. Nos dimos cuenta de que entre Adrián y Luana estaban haciendo algo más profundo que la simple gratitud por las vidas de las gemelas. La chispa del amor estaba encendiéndose entre ellos. Este giro dejó a todos en la familia con sentimientos encontrados. La sorpresa y la incertidumbre llenaron nuestros corazones mientras veíamos como dos personas, unidas por la generosidad y el amor hacia las gemelas, se veían envueltas en una historia de amor imprevista. Este inesperado capítulo estaba redefiniendo los lazos familiares y llevándonos a un territorio desconocido. La incertidumbre de lo que vendría a continuación pesaba en el aire mientras observábamos este inesperado romance florecer entre las risas y alegrías de las vacaciones. Hasta ahora, nuestra historia ha sido un canto a la superación, el amor y la música. Pero justo cuando pensábamos que la vida no podía sorprendernos más, nos encontramos con un giro inesperado. Durante nuestras vacaciones en el exclusivo resort de Luana, la mujer que se presentó como la madre biológica de las gemelas, algo asombroso sucedió. Adrián y Luana, unidos por la gratitud y el amor hacia estas seis niñas, descubrieron que compartían algo más profundo. En medio de la belleza del lugar, floreció un amor imprevisto entre Adrián y Luana. Dos corazones que, a pesar de haber sido tocados por la adversidad, encontraron la esperanza y la felicidad en la compañía del otro. Este inesperado romance no solo cambió la vida de Adrián y Luana, sino que también redefinió los lazos de nuestra familia. Los desafíos del pasado se transformaron en un tapiz de experiencias que nos unieron aún más. La conclusión impactante no solo fue el amor entre Adrián y Luana, sino la formación de una familia unida. Las gemelas, mi madre Ibly, Adrián y Luana, todos unidos por lazos de amor que desafiaron cualquier expectativa. Así que, queridos amigos, nuestra historia no solo es sobre las adversidades superadas, sino sobre cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Este capítulo final nos enseña que, incluso cuando pensamos que conocemos todas las notas de la melodía, la vida siempre tiene una sorpresa reservada. Acompáñenme en el siguiente y último acto de esta historia, donde descubriremos cómo este extraordinario amor transformó a una familia de manera inimaginable. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de esta increíble travesía. Lo que comenzó como la historia de un hombre y seis niñas despreciadas por la sociedad, se ha convertido en un caleidoscopio de amor, música y segundas oportunidades. Quiero agradecerles por ser parte de este viaje, por sintonizar y compartir estos momentos de esperanza y transformación. Cada uno de ustedes ha sido parte de nuestra historia, y eso significa más de lo que pueden imaginar. La conclusión de esta historia es un recordatorio de que la vida siempre tiene sorpresas reservadas, incluso en los capítulos más inesperados. Adrián y Luana, unidos por el amor y la gratitud, formaron una familia unida, demostrando que el corazón es capaz de expandirse más allá de cualquier límite. Así que, en este punto culminante, quiero agradecer a mis queridos suscriptores por su apoyo continuo. Si esta historia les ha tocado el corazón, házmelo saber en los comentarios. Nuestra historia no termina aquí. La vida es un continuo fluir de experiencias, y estoy emocionado de compartir más capítulos de esta hermosa travesía con todos ustedes. Manténganse sintonizados para descubrir otras historias increíbles. Gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.